¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Los sufrimientos de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo y así continúa la palabra del Señor. Qué lindo, queridos amigos, aquí. Como los apóstoles, quiere decir que fueron capaces de dar la vida hasta el final. Este diálogo ya ha celebrado hoy todo lo que se utiliza en la liturgia es del color rojo, del martirio. Pero los apóstoles porque fueron capaces de dar hasta la última gotita también de su sangre, es decir, el martirio. Así como el maestro, como Jesús, que hasta la última gotita de su sangre en la cruz. Y queridos hermanos, sin embargo, la fuerza de Dios es la que a nosotros nos ayuda. Por eso, cuando Él les está escribiendo aquí a los corintos, justamente les dice eso. ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos? Este poder extraordinario. Eso no procede de nosotros, sino de Dios. El poder extraordinario para poder entregarnos por los demás, queridos hermanos. Y esta es la vida cristiana. La vida cristiana está llamada a mostrar y a vivir el poder extraordinario que recibimos de Jesús. Y entonces por eso dice, a pesar de que estemos atribulados, pero no estamos por eso abatidos. Estamos perplejos, pero no por eso estamos desesperados. Perseguidos, pero no por eso abandonados. Derribados, pero no por eso aniquilados. Sean cuenta, queridos hermanos, entonces esta esperanza que hoy, a través de nuestro apóstol Santiago, cada uno de nosotros tiene que tomar. Porque es el Señor quien nos da este gran poder para hacer el bien, este gran poder, para entregar nuestra vida en donación por el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.